Completo con amigos, enemigos, enemigos o youtubers, el ganador obtiene todo ¿Qué? ¿Me disparaste? Todo o nada, K's Battles ya están en Skin Club Esas jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que paséis una excelente semana ¡Vamos al lío! Empezamos con un clip en caché Un clip donde se saca el ace No sé si este clip estará muy alto porque tiene musicote O sea, te sacas un ace con musicote Manta cojones, espero que haya sido en edición ¡Uuuh! ¡Oh, oh! Ese triple gesso con la deagle muy, muy chulo Ahora vamos a ver un colateral En este caso con la scout mapa de Dastos Y como veis, chicas y chicas El corte ha sido genial De hecho, ha matado a un bot que estaba detrás Me imagino al tío que mata Dice, bueno, voy a coger el bot Ah no, que ha muerto también, vaya putada Vamos a ver un ace en un partido oficial Para cerrar la partida Como veis, 15 a 9 a su favor Mata al primero Parece que hay alguien en camión Se lo huele Mata al segundo también Mete un corte porque han plantado la bomba Como estamos viendo Mata al tercero de SWAT ¡Uuuuh! Joder, cómo va el modo ráfaga A mí no me mata si la glock, eh Ahora vamos a ver a Monesi G2 Poniendo un tuit De su juventísimo jugador Que le ha costado bastante dinerito Vamos a decir A ver, mata al primero Mapa de Mirage Ese tiro ha sido una puñetera Santa barbaridad Me cago en la leche Nada, nada El segundo tiro ha sido O sea, ha sido muy heavy, eh Vamos a ver El mejor ninja de Fuse que se ha sacado Este jugador Mapa de Vértigo Vamos a ver Este se está siguiendo Sin hacer nada Este es muy rándome Este es muy rándome Hay un 1 para 4 ¿Está en un 1 para 4 siguiéndole? Este puede ser el mejor ninja de Fuse Que haya visto en mi vida Porque no es un ninja de Fuse Estás en el site y ya está Es que estás en un 1 para 4 Solo con una Deagle Y te lo has hecho O sea, me parece de locos Ahora vamos a ver Un Ace En este caso Utilizando la Deagle Mata al primero Que se ha resbalado No me pise lo fregado Que si no me enfado Mata al segundo El tercer disparo No ha conectado Ahora sí lo va a hacer Uff El cuarto ha sido Una auténtica monstruosidad Y el quinto Ha sido también Otra puta locura Mama La Max 7 es el mejor arma ¿Por qué lo dirá aquí el compañero? Mirage Bomba de B Y se pone a dar saltos A la ventanita Mata al primero Coño, sí que mata, ¿no? O sea, en plan Se acaba de cargar a 4 Simplemente saltando Con la Mag Qué puta locura Acaba de hacer aquí el animal Le voy a copiar, ¿eh? ¿Cuáles son las probabilidades? Vamos a verlo Se acaba de hacer Una triple Sigamos Con el siguiente clip Que dice Nada especial De momento el Bunnyhop Ha sido una locura Ha fallado el tiro Me mete Está a 50 de vida Ah, bueno Para que quede bonito el clip Eh... Jumps of the Nose Cup Vamos a ver Mamá, tío Mamá Y eso En un partido oficial Chicos Qué puta locura es esa En fin Ahora toca el turno de ir A la segunda sección Hora de reírnos Hora de pasar un buen rato Vamos con el primero de los clips Que dice Bustéame Vamos a ver Mapa de Inferno Pero compañero El de abajo Súbele Claro Se queda agachado todo el rato Y te rusean los terroristas Es que hay que estar más espabilado Wiggle, wiggle Eso que es Cuando el cañón te hace así, ¿no? Ahí lo tenemos Vale Oh Le devuelve el vacileo Y le mete un Nose Cup Qué bueno, tú Eso no me lo esperaba Totem de Nescaves No Como le salga esto bien Me cago encima Como le salga esto... A ver Ay, Dios No te me caigas No te me caigas, eh Vamos a ver Ahí están Ahí están Les ha salido bien Se han cargado a todos Esto es mejor que la jugada Astralis, tío Gameplay casual De Globa Elite Bueno Efectivo Le rompes el cristal Y que se suicide Oye Último clip Así es como juegan los vietnamitas A CSGO Parte 3 Vamos a ver Kung Bo Contra Chong Kung Bo Partidazo De la élite vietnamita Situación de 2 para 1 No sé qué es lo que va a pasar La verdad Vale Se pone a defusar Esto va a acabar mal, ¿no? Mama Mama, tío Mama En fin Ha sido duro, la verdad Y con esto Chicos y chicas Despedimos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao